¿Qué tal mi bandita conciertera? En unos momentos iniciará la rueda de prensa para saber todo sobre Alfredo Olivas. Señores, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de Alfredo Olivas. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que vinieron el día de hoy. Vamos a dar inicio para dar todos los detalles del evento 100% confirmado de Alfredo Olivas el sábado 2 de diciembre en Cancún. Queremos informarle que es un evento 100% confirmado, ya tenemos más del 80% vendido. Entonces, invitar a toda la gente a que compre sus boletos, invitar a toda la gente a que vengan a disfrutar el sábado 2 de diciembre aquí en su casa, el Estadio Beto Ávila. Una producción de primer nivel, tres horas de concierto, en donde vamos a tener el grupo Banda La Magnífica, Alex Lobos y Corazón Norteña. Les cedo el micrófono a Enrique Soto para que dé sus comentarios. Buenas tardes. Les agradezco mucho que hayan acudido a la invitación a esta rueda de prensa. Lo primero que hoy en la mañana me comentó el señor Olivas, que les preguntara si estaban bien atendidos. Yo ya le dije que sí, pero me dijo que les preguntara si estaban bien atendidos en esta rueda de prensa. La pregunta es de nosotros primero, si están bien atendidos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y les agradece por su presencia, por estar aquí y estamos muy contentos. Esto ya, ahora sí que ya se cuajó, como decimos. El porcentaje que se lleva vendido de boletos, a casi un mes del evento, muestra que va a haber salado. Esperemos que la gente de Cancún y de las comunidades aledañas nos puedan acompañar. El evento tiene una buena expectativa por las bandas que van a abrir. Esperemos que la gente que venga, que venga y se vaya satisfecho de estar aquí. Como quiera, les vuelvo a agradecer su presencia y voy a reportarle al señor Olivas que sí están bien atendidos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo soy Israel Avelar de mistickets.com.mx. Como bien lo dicen, ya la verdad es que es un evento que está bastante avanzado en la venta. Hoy estábamos en la mañana como el 81% de la venta, entonces no vemos ningún indicio de que vayamos a tener ningún problema. Todavía nos quedan algunos boletos, entonces les pedimos su colaboración para que la gente que le falta su boleto, no se espere hasta el último día, porque como bien dicen, es muy probable que hagamos un soldado. Nuestros puntos de venta son la taquilla de aquí del Beto Ávila, la taquilla del Andrés Quintana Roo y las oficinas de eventos suastes. Para generalmente el horario de detención es de 11 a 6, 7 de la tarde y lo pueden encontrar todo en la página de mistickets y también de eventos suastes donde van a encontrar toda la información de las gradas y los diferentes tipos de boletos que tenemos. Y pues agradecerles nuevamente su presencia y agradecer a Eventos Suastes que haya confiado en nosotros como boletera para que les podamos dar en conjunto un gran servicio a todos nuestros visitantes y también a ustedes. Muchas gracias. Nada, quiero pedir un agradecimiento a todo el equipo de Suaste por permitirnos estar aquí esta noche. Somos banda La Magnífica del Sureste, mi nombre es Carlos Almazán, vocalista. Y pues muchísimas gracias por invitarnos, es un honor para todos nosotros como banda. Todavía quedan boletos, así que hay que aprovechar, todavía falta un mesecito. Así que terminando esta rueda de prensa, queremos invitar a todos los que están siguiendo ahí en las redes sociales a escuchar la musiquita que vamos a tener para todos ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y no se van a arrepentir. Todavía quedan boletos y le paso el micrófono a mi compañero, igual vocalista. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aldo Morales Pérez, vocalista de banda La Magnífica del Sureste. Y queremos invitar a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales, a través de todas las plataformas digitales, a toda la gente que nos está viendo en estos momentos, invitarlos a que compren su boleto a través de plataformas digitales y a través de diferentes lugares de compra de boletos. Así es que vengan a comprar su boleto, muchachos, en esta rica noche. Aprovechen durante todo este mes, este mes que queda para comprar los boletos y queremos invitar a toda la gente a que no se quede sin ver este show de Alfredo Olivas. En ese 2 de diciembre queremos esperar a toda la gente, queremos darles lo mejor de nosotros también, de banda La Magnífica del Sureste. Queremos darles un buen show junto con nuestros compañeros de Corazón Norteño y diferentes agrupaciones que van a estar presentes en ese día. Muchas, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. A la mayoría los conozco, los ubico, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y nada más para invitar a toda la gente, de verdad, porque en mi caso es la segunda vez que estoy abriéndole un concierto a Alfredo Olivas, que fue el año pasado, igual con Eventos Oaste, que fue el 3 de septiembre. Y nada más le quiero decir a la gente, de verdad, no se van a arrepentir. Es un showsazo el que se avienta el señor de primer nivel. Se van a divertir tomando tequilita, tomando mezcal, lo que quieran tomar, pero se la van a pasar muy bien. Quedan pocos boletos. Yo sé que a la hora muchas personas vienen y van a querer adquirir boletos y ya no va a haber. Así que estamos a pocos días de poder disfrutar este show. En lo particular, en mi caso, como cantante, para la gente que no me conoce, para los medios que no me conocen, mi nombre es Alex Lobos. Así estoy en todas las plataformas digitales. Y les voy a ofrecer un show completamente, esta vez completamente regional. Ya me conocen que yo canto de todo, en todos los géneros musicales. Pero en esta ocasión, ya que se amerita por el señorón Alfredo Olivas, vamos a ofrecerles un show regional mexicano con Orteño Banda. Espero que cumpla sus expectativas. Espero que no me critiquen, por favor, ¿ok? Porque voy a echarle todas las ganas. Así que nada más a toda la gente que nos escucha a través de sus móviles, invitarlos para que nos acompañen este 2 de diciembre aquí en el Beto Ávila, porque va a ser un show de primer nivel y no se van a arrepentir. Papi, Corazón Orteño, presente. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Nava, vocalista del grupo Corazón Orteño. Y de antemano darles las gracias por venir, tomarse la molesta y venir a esta bonita noche. Y invitarlos a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando este 2 de diciembre. Para mí, en lo personal, como músico, creo que es uno de los mejores bailes para cerrar el año. Están todos cordialmente invitados. 100% confirmado. Evento suaste. Muchísimas gracias. Desde Comunicación, si tienen alguna duda acerca de este gran evento, por favor, alzame la mano para que le podamos pasar el micrófono y así poder contestar las preguntas. Sí, les pedimos que seamos breves para que podamos seguir con todo lo que tenemos preparado. La localidad que más avanzados vamos en venta es la zona fan, que es la zona más exclusiva. Y donde tenemos un poquito más de espacio es la zona dance floor, que es para que ahí se arme el bailongo completamente. Les invitar a toda la gente a que venga cómodo. Más que nada es un concierto más de 6 horas. Como les repito, Alfredo Olivas va a dar un concierto de 3 horas o más. Entonces, invitar a toda la gente a que venga cómodamente para que se pueda venir a divertir y pueda disfrutar de este concierto de primer nivel. Hoy es día de muchos secretos. Ese día, ese día, ese es otro secreto. Ese día vamos a estar estrenando un tema. Y bueno, ahora sí que no puedo decírselos porque aún en la disquera tampoco lo permiten. Pero de que va a haber, sí, sí va a haber estreno. Y va a ser el estreno aquí. No es porque estemos con ustedes. Simplemente porque aquí es la fecha. En diciembre se estrena. Entonces, al 2 de diciembre, pues, es cuando se va a subir a plataformas y a toda la estructura de promoción del nuevo material. Por eso estamos haciendo la radio de prensa. También por eso tenemos a gente de la oficina de Alfredo Olivas aquí. Queremos reconfirmar el evento. Más que nada, invitar a toda la gente y decirle que es un evento 100% seguro. Tres lugares donde pueden comprar los boletos, que es las oficinas de eventos suaste en el segundo piso de la Plaza de Toros de 11 a 7. Abrimos el día de hoy las oficinas, las taquillas del Beto Ávila de 11 a 7. Y tenemos también abierto en las taquillas del Estadio Andrés Quintana Roo de 11 a 6 de la tarde. Entonces, invitar a toda la gente a que compre sus boletos. Y nos vemos aquí el 2 de diciembre. Buenas noches. Buenas noches. Cristian Piña de Cris Conciertos. Lo que me están comentando mis seguidores, me preguntan que desde qué edad pueden ingresar los chicos, ya que mucha gente sigue a Alfredo Olivas y es muy joven. ¿Alguna restricción para ellos o qué me pueden platicar? No hay ninguna restricción. Sí es mayor a 10 años y tienen que estar acompañados de un adulto para que pueda ingresar el niño. Pero sí es mayor a 10 años y acompañado de un adulto. Igual es bajo consideración de los padres. Es un evento que va a durar más de 6 horas y es de madrugada. Vamos a invitar a algún determinado número de fans para que conviva con el señor Olivas. Yo creo que eso se dará a conocer unas dos semanas antes. Porque si ahorita sucede, se nos satura la cuestión de la comunicación con la boletera. Pero lo más probable es que el señor Olivas sí vaya a atender a sus fans. Así como cuida la prensa, cuida sobre todo también a sus fans. Muchas gracias. Así que ha confirmado 100% el concierto Alfredo Olivas. Sábado 2 de diciembre, Estadio Beto Ávila. Presentado por Evento Suárez. Y así es mi amiguita conciortera. Ya escucharon 12 de diciembre. Ahí los veo en el estadio de béisbol Beto Ávila. Con todos ustedes. Así que ahí los espero este 2, sábado 2 de diciembre. Un abrazo de su amigo Alfredo Olivas.